El pirata maremoto de Carolina Tossi y Omar Aranda Baltazar se puso el sombrero con calavera y se cubrió el ojo derecho con un parche. Ensayó su cara más temible que consistía en abrir grande los ojos, fruncir el ceño, mostrar sus dientes y gruñir, pero mientras practicaba decidió que era mejor cerrar la boca porque justo se le había caído un diente y así, desdentado, no iba a asustar a nadie. De pronto escuchó un trueno. Al salir de su habitación vio que la sala estaba siendo asaltada por el malvado pirata Calamaretti. Baltazar tenía que actuar rápido y defender a su mamá de ese ataque sorpresivo. Entonces desenfundó su espada y gritó ¡Atrás, rufián! ¡No te acerques a la doncella! ¡Yo, el pirata maremoto, te venceré! Y agregó ¡No te preocupes, madre! ¡Te salvaré! Pero la mamá no se veía asustada. Hasta parecía no darse cuenta del peligro que la acechaba. El pirata maremoto libró una batalla feroz con su enemigo. Sin embargo, el batifondo del enfrentamiento no sobresaltó ni un poquito a la mamá. ¡Má, mirá! Gritó maremoto mientras espadeaba. Pero la mamá nada de nada. En eso, Calamaretti atacó por la retaguardia. Y maremoto lanzó una patada voladora. ¡Má, mirá! Pero la mamá nada de nada. Siguió el combate y cuando el pirata maremoto estaba ganando volvió a repetir el llamado. ¡Má, mirá! La mamá nada de nada. Pero al siguiente mirame, la mamá por fin quitó los ojos de la computadora. Por unos segundos se bajó los lentes y los posó sobre su nariz. Estoy trabajando, Balti. No soy, Balti. Soy el temible maremoto y te estoy defendiendo de un malvado pirata. ¡Mirá, má! ¡Qué valiente soy! Esperá un poquito a que termine. Sí, me falta poco. Es solo un rato. ¿Un rato? Baltazar sabía que los ratos de su mamá podrían ser largos y quizás interminables. Un rato podría ser tan largo como una locomotora de carga con muchos vagones que nunca termina de pasar por las vías. O podría ser interminable como cuando él intenta contar las estrellas panza arriba en la terraza. Baltazar se fue triste, arrastrando la espada por el piso, pero justo en las orillas del cuarto de su hermano vio que Calamaretti anclaba su barco. ¡Mirá, Manu! Soy el pirata maremoto y te defenderé de salir, nene. Manuel no dejó que completara la frase. Estoy jugando en la computadora. En un rato termino, dijo cerrando la puerta del cuarto. ¡Uy, no! A veces los ratos de Manuel podían ser como los de su mamá. No tenía sentido esperarlo. Entonces, el pirata maremoto dejó de luchar. Saludó a Calamaretti e hicieron las paces. Con él era así. Se peleaban de mentirita y se amigaban de verdad, como buenos piratas que eran. Baltazar se asomó al patio. ¡Qué hermoso pirata! Exclamó la abuela, que estaba arreglando una maceta. Él no quería ser hermoso, quería ser temible. Los piratas eran así, temibles. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? No le importo a nadie. Todos están ocupados. No creo que eso sea verdad. Pero, ¿qué haces acá? Le preguntó la abuela mientras cortaba una hojita de malvón. Los piratas tienen que salir a navegar y buscar tesoros. Tenés razón, Abu. Me voy a recorrer el mundo en mi barco pirata. Bueno, pero volvé temprano para la cena. Baltazar fue a buscar el barco que había hecho ese fin de semana con Lucio, su mejor amigo. Él era el único de los chicos del colegio que aceptaba a Baltazar tal como era. Algunos de los compañeros decían que Baltazar era raro porque no le gustaba el fútbol, porque no jugaba bien a las bolitas o porque hablaba poco. Es que a Baltazar simplemente le interesaban otras cosas. Le fascinaban los mapas, los barcos y las historias de piratas. También a veces prefería el silencio. Pero en esta aventura, Lucio no podría acompañarlo porque estaba en cama engripado. El pirata maremoto tendría que navegar solo. Había llovido todo el fin de semana y en las veredas se habían formado enormes charcos. En uno de ellos, Baltazar puso el barco que se transformó en un buque pirata de madera, con timón, escotillas y hasta una bodega. En el mar de los charcos había olas inmensas que hacían temblar el navío. El pirata maremoto debía controlar el timón y bajar las velas para no naufragar. Una de las olas arrojó a la cubierta una botella que tenía un papel adentro. Maremoto no podía abrirla. ¿Sería el mapa para encontrar un tesoro? ¡Hola, Balti! Era la voz de Guadalupe, una nena de su grado, que vivía en el edificio de la esquina. No soy Balti, soy el pirata maremoto. Las palabras le salieron revueltas y su cara se puso muy colorada. Maremoto esperó a que su compañera se riera o se fuera, pero ella simplemente le dijo, No soy Guadalupe, soy la capitana Lupe, ¿puedo ser parte de tu tripulación? Lupe esperó a que le dijera que no, que los barcos son cosas de varones, pero él simplemente le dijo, ¡a bordo, capitana! Las palabras esta vez se enredaron un poco menos. Y esto, preguntó la capitana señalando la botella. No sé qué es, pero sé quién nos ayudará a descubrirlo. Maremoto señaló hacia la izquierda. Lupe se sobresaltó y gritó, ¡a babor! El pirata maremoto obedeció, dio vuelta el timón y cruzó de una vereda a otra. ¿Qué le pasa, capitana? Ese de ahí, es raro, me da miedo. ¿Raro? Solo es distinto, se rió el pirata maremoto. No es malo. Allí estaba Calamaretti haciendo dedo porque quería viajar con ellos. Maremoto llamó a Calamaretti para que subiera, y una vez a bordo, el feroz pirata abrió la botella con su garfio. Efectivamente, adentro había un mapa. El barco de maremoto enfiló hacia la isla del tesoro. Las olas continuaban embraveciendo el mar, aunque todo empeoró al doblar la esquina. Las olas inmensas hacían temblar el barco como si estuviera hecho de una frágil caja de cartón, pero el hábil pirata maremoto y su tripulación manduvieron el buque a flote. De repente, un enorme monstruo marino emergió de las profundidades del mar de los charcos. Tenía cuerpo de ballena, tentáculos de pulpo, pinzas de cangrejo, cabeza de pez lobo y cola de caniche. Los atacó, encanto, sus dientes filosos en la cubierta del buque. Entonces, el pirata maremoto recurrió a una estrategia extrema, puso su cara más terrorífica sin abrir la boca claro y el monstruo huyó del susto. Luego de navegar un buen tramo, el barco pirata por fin arribó a la isla del tesoro, que se parecía mucho a la plaza del barrio. —¡Tierra! —gritó la capitana. Todos bajaron a la isla y comenzaron a buscar el tesoro siguiendo las indicaciones del mapa. Después de dar varias vueltas, se toparon con la fortaleza, que curiosamente tenía la forma de un tobogán. Debajo vieron un cofre. Lupe fue la encargada de abrirlo y, para su sorpresa, hallaron cosas que jamás hubieran imaginado. —¡Uy! ¡Acá está mi esterodáctilo! —exclamó la capitana, que era fanática de los dinosaurios, y ese se le había escapado hacía unos meses. —¡Cuántos tesoros perdidos! —dijo maremoto. —Y además están las piezas del rompecabezas que nunca pude armar. Luego de un rato, maremoto pensó que era hora de volver a casa. Ya habían encontrado el tesoro y además extrañaba un poco. El viaje de regreso fue tranquilo. Calamaretti se bajó cerca de su barco con el pterosaurio que le había regalado la capitana. ¡Qué contento estaba! No tendría loro, pero sí un dinosaurio volador como mascota. —¿Mañana volveremos a navegar? —le preguntó el pirata maremoto a la capitana Lupe cuando estacionó el barco. —¿Y si nos vamos de expedición a buscar dinosaurios? —propuso ella. —¡Claro! —dijo maremoto. Y esta vez se rieron los dos. El pirata maremoto llegó corriendo a su casa. —¡Balti, sentate a comer! —dijo la mamá. —¡Miren lo que encontré! —¡Mis ovillos y las agujas de tejer! —exclamó la abuela. —¡Mis paraguas favorito! —aplaudió la mamá. —La rueda de skate que había perdido hace unos días —festejó Manu. Mientras comían, Baltazar les contó las aventuras del pirata maremoto. Luego fue a buscar las piezas del rompecabezas. —¿Nos podemos quedar un rato armándolo? —pidió. Y todos dijeron que sí. Baltazar deseaba que ese rato con mamá, Manuel y la abuela nunca terminara. Tal vez ratos como esos eran los verdaderos tesoros del pirata maremoto. Fin.